¿Qué es la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel? ¿Qué es la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel? El Festival de Teatro, que es la primera edición del Jardín Teatro FES y que haya muchas más. Así que van a ser obras que van a estar en distintos lugares de nuestra ciudad, en el Teatro de la Juntadera, en la Casona y por supuesto en el Auditorio Municipal. Y también van a poder hacer funciones en algunas escuelas, así que eso me parece que es fundamental para la generación de nuevos espectadores. Así que le voy a dejar la palabra a Darío para que pueda explicar un poquito más en qué va a consistir el festival. Sí, esta primera edición del Jardín Teatro FES, estamos muy contentos, surge de la necesidad de visibilizar el trabajo de los artistas escénicos de Chubut. Es parte de una red de festivales que se llama Transhumantes de Chubut. También se va a replicar en Lago Puelo y en Comodoro. En particular, nuestro interés del Jardín Teatro Laboratorio, mantener este festival durante todos los años y activar la programación con obras que han sido premiadas, seleccionadas en la fiesta provincial del teatro y también generar nuevos públicos. Justamente lo que recién decía Damián, es interés nuestro después de la experiencia que tuvimos con los Lázaros, que se produjo con el Teatro Nacional Cervantes, cómo generar nuevas audiencias. Así que en particular para este Jardín Teatro FES tenemos siete obras que van a realizar nueve funciones. Una va a ser en la Escuela 758, como recién decía Damián. Y habrá también tres talleres y un montón de instancias de encuentro para los artistas locales, para los artistas de la provincia y sobre todo con el público de toda la comunidad de Esquel y de Trevely. Hay elencos de Madryn, de Comodoro, de Lago Puelo y cuatro obras de aquí de Esquel, del Grupo Efectos Colaterales y del Jardín Teatro Laboratorio. Sí, se van a presentar en el Teatro La Juntadera cuatro obras y también en el Auditorio Municipal. Y los talleres van a ser en La Casona, en Rivadavia 919. Sí, hay combos que estuvimos vendiendo y ofreciendo en estas semanas para ver las siete obras, seis, cuatro, dos obras. Pero bueno, también ahora Melisa les va a contar de un programa que creamos, que se llama Butaca Joven, y que busca justamente generar nuevas audiencias y el encuentro entre aportantes y auspiciantes con nuevas entradas. Bueno, respecto a este programa Butaca Joven, es una iniciativa que se generó desde el Jardín Teatro Laboratorio por este interés que tenemos en generar nuevos públicos y en articular con la comunidad. Más allá de lo que implica también para el turismo, que está viniendo gente de distintos puntos de la provincia y del país a ver las obras, y eso nos pone muy contentos. También nos interesa como tener mayor llegada y que más personas puedan acceder al teatro aquí mismo en la comunidad y en Trevelin. Entonces, este programa lo que busca es que a través de aportes de distintas personas, organizaciones y demás, eso se traduzca en entradas gratuitas para jóvenes y adolescentes que o nunca accedieron al teatro o no tienen recursos para hacerlo. En ese sentido, nosotros queremos hacer agradecimientos especiales a quienes ya han hecho aportes a este programa. Los voy a nombrar, son el diputado provincial Carlos Manteña, el diputado provincial Rafael Williams, la Secretaría de Cultura de Trevelin, Farmacia Fiori, la Fundación Manos Patagónicas, Food Casa Galería, Patricia Cilio, Marta Goletti, Mario Saldivia, Ana Carneli, Analia Guido y Victoria Enes. Son las personas que han hecho aportes para que muchos chicos y chicas vayan al teatro y comentarles cuáles son entonces las instituciones y organizaciones que están siendo beneficiarias y con quienes estamos articulando esta movida. Espacio Joven, TAMFI, los institutos 818 y 804, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Escuela Politécnica, la 735, la 758, el Vespertino de 758 y de 713, Kenuir, Talleres Pertenecer, el Consejo de la Mujer, a Yehuen, el Movimiento Joven de Trevelin, la Escuela de Danza de Kevin Alarcón, la Sede Vecinal del Barrio 28 de Junio, Vecinas del Barrio Seferino, entre otras. Así que estamos muy contentos con la llegada que está teniendo este programa. También queremos hacer agradecimientos especiales a los apoyos institucionales que estamos recibiendo para la organización de este festival, por supuesto a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chubut y al Instituto Nacional del Teatro que siempre acompaña estas iniciativas del Teatro Independiente. Queríamos también contarles cómo viene el tema del retiro de entradas y de compra de entradas en este momento. Seguimos tomando reservas telefónicas hasta las 9 de la noche de hoy al 2945 55 72 51 y tanto quienes han comprado ya anticipadas o quieren comprar también presencialmente, hoy vamos a estar en la casona en Rivadavia 919 de 17 a 20 y si no llegan a poder venir hoy ya pueden retirar y pueden comprar entradas en las boleterías respectivas, en el Teatro de la Juntadera y en el Auditorio Municipal. Sí, el valor unitario es 800 pesos, pero como comentaba un poco Darío recién, tenemos combos que generan como ciertos precios especiales, diferenciales según la cantidad de obras que quieran ver. El Teatro de Laboratorio es un concepto que venimos trabajando hace unos años con el equipo y que tiene que ver con compensar el teatro desde la formación y la experimentación permanente, así que un poco viene de la mano de esa idea. No sé Darío si querés contar un poquito más al respecto. Sí, básicamente nos nombramos Teatro Laboratorio porque nuestras líneas de formación y de investigación vienen de los teatros laboratorios que se han replicado desde los años 60 en adelante y nos interesa justamente lo que decía Melisa, la investigación y trabajamos en todas las capas del teatro. Producimos nuestros textos, Melisa, Nene Guitart, Jairo Bedoya, escriben obras, pero luego también investigamos en otras dramaturgias como el sonido, la iluminación, trabajamos con artistas locales que producen sonido, que trabajan en la escenografía, en el diseño de vestuario. Entonces toda esta amalgama de visiones sobre el arte confluyen en la idea del laboratorio. Y lo que particularmente hacemos es que cada obra en particular genere una relación especial con el público. Entonces en esta programación, por ejemplo, están Los Lázaros, que la produjo el Cervantes y la Secretaría de Cultura. Es una obra grande que posibilita que mucha gente la vea. Pero también tenemos la obra Agua Quemada, que es un formato pequeño que posibilita que poca gente esté que necesita que esa relación sea diferente. Esa es una de las características del teatro laboratorio.